Colombia hasta ahora, como muchos otros países de la región, estuvieron en los últimos años a punto de abrir una puerta más que importante en la evolución de las comunicaciones móviles. La subasta de 5G no es relevante solamente desde lo financiero, sino que también trae una oportunidad de mercado enorme que se estima puede llegar más o menos a los 10 millones de dólares en 2035. Lo interesante es que no es solo una generación incremental de conectividad móvil como fue 2, 3, 4, ahora 5G, sino el impacto y la irrupción que 5G puede tener una economía o una sociedad. Hay un futuro que muchas veces tenemos más asociado al cine o a la ciencia ficción y la realidad es que hay distintas pruebas y distintos despliegues en ya varios lugares del mundo que están empezando a mostrar eso como algo cada vez más posible. Cuando vemos casos como la realidad virtual o la realidad aumentada, muchísima gente yendo hoy por hoy con visores de realidad aumentada, caminando por la calle, sentados en un café, nos damos cuenta que toda esa realidad hoy por hoy con tecnologías como el 5G es cada vez más revisable. Y pensemos el impacto que todo esto puede llegar a tener en muchísimos sectores de economía. Por ahí tenemos algunos más triviales como puede ser el entretenimiento, pero después se desprende en un montón de otros usos secundarios como puede ser la salud, como puede ser mismo la industria, la manufactura y demás, donde hay un potencial de crecimiento y un potencial de exploración más que interesante. Los invito a leer más en la columna en ValorAnalytic. Muchas gracias por su tiempo. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un vídeo para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.